Bueno, hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Nice to Meet You acá en Burkina con la conducción de Michel Fleischer y estamos hoy con Luis Brandoni, así que un fuerte aplauso Muy bien, muy bien Un gustazo enorme estar acá compartiendo contigo en un día súper caluroso también y debemos decir que se la jugó y vino igual en más de 30 grados deben hacer seguramente No, no quiero enterarme, yo lo sobrellevo bastante bien El verano es preocupante en esta ciudad ¿Pero te bancás el verano? Sí, no me queda otro remedio, he trabajado en verano pero yo prefiero el frío, porque el frío lo puedo combatir el verano se me hace más difícil combatirlo Sí, pero bueno, estamos acá, así que gracias por venir y compartir Y bueno, no me he venido a veranear acá Y también, ¿cómo te viene tratando esta parte del año que ya está por arrancar el Mundial? No sé si seguís a la selección argentina puntualmente, si te gusta Sí, sí Sí, sí, yo durante muchos años de mi vida tuve una gran afición por el fútbol que perdí porque no tolero el fútbol argentino Es una cosa muy sucia, muy degradada La asociación del fútbol argentino es un organismo corrupto que tiene hace muchos años Y además las cosas se fueron degradando Yo viví muchos años a dos cuadras y media de la cancha de River Yo soy de River, soy socio vitalicio de River Y fui perdiendo el entusiasmo Primero cuando teníamos que esperar a que se fuera la hinchada visitante para salir nosotros Después un día estaba yo en la platea y en la hinchada visitante no sé quién era Pero serían 300 personas Nos tuvimos que quedar 45 minutos esperando, ya no me gustó nada Ahora después, cuando se decidió que no fueran las hinchadas visitantes a ver a su equipo Ahí terminó mi relación con el fútbol argentino Porque es el único país del mundo en el cual la hinchada visitante no puede ir El único país del mundo Y la FIFA tiene dos miembros más que las Naciones Unidas, te aviso Así que esa vergüenza yo no la padejo Ahora el seleccionado nacional La selección la bancada Es otra cosa, por supuesto que sí Y tengo mucha ilusión con eso, mucha ilusión Y acabo de recibir un mensaje de un sobrino nieto mío que es italiano Y que acaba de leer en el diario más importante de Italia Que dice que no estando la zurra en la camiseta italiana Los italianos vamos a hinchar por Argentina Bien Así que eso es alagador Espectacular Alagador Y a Messi cómo lo ves? Porque viste que durante muchos años también en el periodismo deportivo Incluso un montón de periodistas han dicho No, que a Messi por ahí les faltaba apartar la recepción No, no, claro Esto es parte de las cosas que me alejaron del fútbol En el único lugar donde se discutía a Messi era acá Era raro Messi es un tipo querido en el mundo entero Debería ser un orgullo para nosotros Pero siempre hay otros intereses Es como cuando dijeron que las piedras eran de derecha Viste? Hace poco alguien dijo que las piedras Que recordaban a los muertos por la pandemia Eran de derecha Bueno, es eso, boludo Hay de esos, hay muchos Siempre Yo creo que tienen buen equipo Argentina Tengo expectativas Y el hecho de que Italia se haya quedado fuera del mundial Y que decidieron Que Italia va a echar por Argentina Es muy alagador Y además nos lo ganamos Porque hemos recibido a millones de italianos Que se han radicado acá Y han hecho parte de este país Y el primer partido de Argentina es muy temprano Es a las 7 de la mañana Eso es poco humano, digamos Para un hombre que trabajó de noche toda su vida Eso, pero lo vamos a hacer de sacrificio Vamos a poner el despertador Nos vamos a despertar bien Tenemos un café con leche cerca Y este No creo que me acompañe nadie Ni mis nietos Que me acompañen Pero bueno Los vamos a ver partidos Después ya los próximos son un poquito más temprano Al mediodía A la tarde Así que esos En horario apto para todo público Igual el país sigue existiendo Sigue viviendo Así que tenemos que estar atentos También a lo que pase en la Argentina Estamos conviviendo un momento muy particular Y hay que estar atentos Y deseosos de que tengamos una alegría Quiero dejar claro Ya que sacas el tema Que hay alguna gente Que no quiere que Argentina salga campeón Porque creen que van a beneficiar al gobierno Y es mentira No beneficia a ningún gobierno ¿Por qué? Porque en el año 78 Yo fui y vi todos los partidos Y había gente que no quería Que ganara Argentina El mundial Porque iban a beneficiar A las juntas militares No benefició nada A las juntas militares Al contrario Los que estaban presos en la ESMA Escuchaban el partido Y hacían fuerza por la Argentina Y además porque el fútbol Es nuestro No del gobierno de turno El fútbol es de nosotros Entonces yo quiero que salga campeón Argentina salió campeón del mundo en 1986 El presidente era Raúl Alfonsín Y se disculpó Por no ir a la final del mundo Porque él tenía mucha responsabilidad Y no le parecía que correspondía Y mandó a un ministro suyo Y Argentina salió campeón No mejoró la performance del gobierno Pero él lo recibió en el despacho presidencial Y como se había juntado mucha gente En la plaza de mayo Le pidió a los campeones Que salieran al balcón de la Casa Rosada A saludar a la gente Y él se quedó en el despacho oficial Esto para que se sepa Quién es quién Y lo que sería Si fuese al revés Imagínate vos Si llegamos a salir campeón Lo que va a pasar Así que bueno Quedémonos con el fútbol Con el fútbol Bueno ya que mencionabas lo de Alfonsín Vi que hace poquito Vos hablaste de que viste La película de 1985 Si Que está también Peter Lanzani Que ha trabajado con vos Claro Y Ricardo Darín por supuesto Y vi que dijiste que se omitieron Por ahí algunas cositas de la historia Como esto Como Alfonsín Algunas cosas claves Que tuvo Alfonsín que ver con esto Tuvo que ver con esto Fue el gestor de todo esto No tuvo que ver Fue el gestor de todo esto La película es muy valiosa Creo que está muy bien Que se haya hecho Pero lo que no podemos evitar Es el sesgo Partidario Que tiene la película Porque es inevitable El peronismo Es así Entonces el peronismo Por ejemplo En la película ¿Vos la viste? Si A ver En la película Para dar un ejemplo Que todos los que la vi Se relata en la película Se cuenta Que la justicia militar No quiso juzgar A sus pares A sus camaradas ¿Cierto? Y de repente Empieza el juicio El doctor Alfonsín Al tercer día de su mandato Formó la CONADEP La Comisión Nacional Por la Desaparición de Personas Por supuesto Invitó a todas las fuerzas Políticas de la Argentina Y el peronismo No aceptó Pertenecer Entonces Como no aceptó Pertenecer No podía nombrarlo En la película Porque tenía Lo que Voy a decir Una vulgaridad Tenía el culo sucio Y entonces No nombraron a la CONADEP Sin la CONADEP No se hubiera podido hacer El juicio Porque El fiscal Estrasera Los elementos Para hacer Las acusaciones Que hizo Y llegar A la conclusión Que se llegó Que fue La sanción Que dio El juzgado Se valió De los testimonios De la CONADEP Entonces Esa omisión Es tendenciosa Esa omisión Es tendenciosa Y hay Algunas otras cosas Como una visión De una parcialidad De una De un De un discurso De Trócoli Como que Trócoli Estaba a favor De la Fuerza Armada Ese es otro peronista Que lo arregló Para ir El tipo de cosas Lo desmerece La gente no le importa Porque la película Es muy valiosa En sí misma Y es muy bueno Las actuaciones Sobre todo Los jóvenes Se enteren De lo que pasó Y es muy grave Que nosotros Tengamos que enterarnos Después de casi 40 años De esto De que esto pasó Quiere decir que Sector de la política Dicho con todas las letras El peronismo No le interesaba Hablar de esto Porque entre otras cosas No habían participado Y después En la película Aparece La ley De punto final Y de obediencia De vida Pero se olvidaron De poner El indulto De Menem Los indultó A todos Y esto Vale la pena Que la gente Los muchachos Sepan Los indultó A todos Pero de todos modos Creo que es valiosa La película Ojalá tenga suerte En los premios Oscar O en todos Los festivales Donde se presenten Porque valió la pena Y es bueno Que la gente Sepa Que es lo que ocurrió Y es penoso Que nosotros Que ustedes Los jóvenes No sepan Lo que pasó Eso quiere decir Que no lo enseñaron Ni en la escuela primaria Ni en la secundaria Y esa es una ausencia Muy grave Y más allá De esto que comentás De lo histórico Y todas las cuestiones Que tienen que ver Con el argumento De la película Y demás Las actuaciones Entonces a vos te gustaron No, está bien De Darín De todo Está bien Me parece que están bien Las actuaciones Están bien Creo que le falta emoción A la película Creo que le falta emoción A la película Pero es un detalle Mío Que no No tiene relevancia Lo que sí me hubiese gustado Por ejemplo Es ver la cara De alguno de los jueces Cuando están escuchando Esos Esos relatos El relato De esa mujer Ah, sí, sí Por ejemplo Me hubiese gustado Un plano De los jueces Escuchando semejante relato Eso Porque faltó Faltó emoción Claro Es muy conmovedor Ese relato ¿No es cierto? Pero Está muy bien Está muy bien Está firmada Muy bien la película Y después El agradecimiento A Kirchner Y a Alfonsín Como si fuera Más o menos lo mismo Y la verdad Es que no es lo mismo Estamos muy lejos Entre lo que significó Alfonsín Para la democracia argentina Hasta el día de hoy Y lo que hizo Por los derechos humanos Kirchner Y bueno Ya que estábamos hablando De uno de los que actúa ¿No? En esa película Que es Peter Lanzani Que trabajó con vos En 4x4 Un gallo para Esculapio O sea Estuviste trabajando con él ¿Cómo lo ves Como actor? Digamos Muchos dicen Que es uno de los mejores De su generación Es muy buen actor Más allá de ser Una excelente persona Es muy buen actor Y yo le auguro Una Una larga carrera Como actor Va Va A progresar Va a crecer Se va a enriquecer Como actor Pero yo le auguro Que va a ser Una figura muy importante Y es Una excelente persona Además Y vos Y vos Luis Cuando tenés que trabajar Notás esa diferencia Por ahí Entre los actores Que son más jóvenes Que vos A la hora de laburar O de tomarse El trabajo en serio De alguna manera Lo notás diferente A por ejemplo Tener que hacer una escena Con Ricardo Darín Guillermo Franchel Actores que también Tienen gran trayectoria No, no, no Porque Los que vos nombrás Vos nombrás Y otros también Sí, sí Por supuesto Porque ya tenemos una edad Tenemos Un estilo de formación Una formación Que hace que Que no haya ninguna diferencia Entre nosotros Nos respetamos Como compañeros Como 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 colegas Este Y tenemos algunos códigos De nuestra formación Digamos Que son comunes Y eso Hace que Que las cosas Fluyan Con mucha facilidad Bueno Y ahora se viene Puede ser el año que viene El estreno de Nada La serie con Robert De Niro La que hiciste con él Sí Lo que no sé Es cuándo va a ser Este Porque es tan complicado Si estaba mirando Entrevistas tuyas Que decías No sé todavía No sé Hace varios meses No, que no se sabe Claro Pero que no se sabe Una mañana me levanto Y me dijeron Ya terminó ¿Entendés? Pero Creo que va a ser A principio de año Nada La serie se llama Nada Y yo también estoy Estoy esperando Porque estoy muy ilusionado Con esa serie Que es una serie corta De cinco capítulos Pero que por lo que he visto Hasta ahora Falta muy poco Para terminar Los últimos detalles Creo que está muy bien Creo que va a ser Muy entretenida Y cómo fue esa experiencia De grabar con De Niro ¿Cómo funcionó Esa dupla A nivel actoral? Mirá Lo que pasa Es que yo Tengo una Una amistad De hace muchos años Con De Niro De modo que No era Una novedad Encontrarme con él Yo he estado En su casa El estado Ni que mi casa Lo hacemos A través de los años Pasan los años Estamos todos Más maduros Este Y pasó una cosa Como nos conocemos Pasó una cosa Muy sencilla Muy simple Que no sé Si vale la pena Mencionarla Pero La primera escena Que filmé Con Bobby De Niro Fue en un restaurante En una parrilla Escena en una parrilla Este Y estuvimos Hicimos tres o cuatro escenas Ahí Y de repente Me di cuenta De que yo estaba Había estado grabando Con Roberto De Niro Que yo había estado grabando Con un actor Al que yo conocía Como actor De ver De ver Películas Que lo conocía Como persona Y la verdad Que no me pasó Nada Mejor Que sentirme Cómodo Con alguien Con el que ya Tal vez Haya trabajado En otra vida Este En En cine Y nos llevamos muy bien Fue muy Fue muy Dichoso El trabajo con él Trabajó mucho Estuvo una semana acá Que lo Lo mataron La producción Y la dirección Lo mató No menos de 11 horas por día 12 horas por día Este Lo hizo con Un gran profesionalismo Y una Dedicación De un profesional En serio Porque él Antes de venir Por supuesto Leyó los guiones De la serie Este Se amplió Su personaje Fue traducido Hizo Y Este Algunas observaciones Criteriosas Así que fue Fue muy agradable Poder Trabajar con él Y espero que En una de esas ¿Quién te dice La historia Nos permite Hacer una segunda parte Pero a la inversa Donde yo vaya a Estados Unidos A presentar los libros Estaría bueno ¿Y qué actor o qué actriz Digamos te falta Como para completar Dentro de toda tu trayectoria Dentro de todos tus recorridos Estuviste con un montón De actores, actrices Ya hablamos ahora De De Niro O sea de acá Internacionales también ¿Falta alguien Que vos digas Mi cuenta pendiente Quiero trabajar con Sí, me hubiera gustado Trabajar con actores Que no son de acá Bueno Me hubiera gustado Trabajar con algunos Actores argentinos Que ustedes no conocen Pero que hicieron Muchos cines Que fueron grandes actores Me hubiese gustado Trabajar con Don Luis Andrini Me hubiese gustado Trabajar con Enrique Muño Que fue un actor Extraordinario Enrique Muño Este Con actrices Me faltó trabajar Bueno, pero Porque yo estaba Porque yo fui joven Entonces No tenía posibilidad De trabajar con ellos Y además Me quedé con las ganas De De trabajar Con algunos Fenómenos De la De la cinematografía Este Con los que sí Me hubiese gustado Trabajar Con Marcelo Mastroviani Me hubiese gustado Hacer una escena Porque fue el más grande Actor de cine De todos los tiempos Según mi criterio Este Y algunos otros Y algunos actores españoles Extraordinarios Y de las últimas películas Que hiciste O proyectos teatrales Digamos Tenés alguno Que digas Este fue mi preferido El que más me gustó hacer Mirá General Cuando me hacen Esa pregunta Sé que es difícil elegir No Es difícil Es como si me preguntaras Que hija querés más Claro Se me hace difícil Tengo algunas debilidades Algunas Por razones No siempre artísticas Pero por ejemplo Darse cuenta Fue una película Que para mí Significó mucho El director Fue Alejandro Doria A quien nadie nombra Fue un grandísimo Director de cine Y fue para mí El regreso Al cine Después de Casi ocho años De estar en la lista negra Durante la dictadura Como muchos otros actores Actrices Cantantes Y autores Entonces Tiene ese plus Tengo alguna película Que recuerdo Con cariño Con afecto Como Esperando la carroza Así que te preguntan Todo el tiempo Por esa película Todo el tiempo Sí Pero bueno Pero además Hubo otras películas Como la Patagonia Rebelde Como Madre en Argentina Este Que Que quiero mucho Que me Incluso a veces Me dan ganas De volver a verlas No las vuelvo a ver En general Porque siempre hay un error Que sigue estando Pasen los años Y sigue estando Claro Pero verte te gusta en general Cuando terminas de hacer un proyecto No No me divierte No No Me gusta Me llena de curiosidad Ver la primera vez La película Y no veo la película Veo Lo que pasa conmigo Lo que pasa en tal escena La segunda vez Veo la película Y entonces Ahí sí Y a vos Te molesta que te pregunten Por Esperando la carroza Como me decís Que en todos lados Yo cuando escucho por ahí Una entrevista O algo Veo que siempre O en Bendita TV En algún lado Sacan como esos recortes De las empanadas La frase tuya Te molesta Te divierte Yo llegué a un punto Donde decís Ya ni gracia No, no me molesta Pero digo En un momento determinado Me da ganas de decir Yo hice alguna otra cosa Además de tres Qué miseria Qué miseria ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas Tres Me partieron el alma Tres empanadas Que le sobraron de ayer Para dos personas Dios mío Qué poco se puede hacer Por la gente Y sí Lo único que se puede hacer Es no pensar Porque si no No pensar No pensar Aparte en ese momento Vos habías dicho Creo que no les causó gracia La escena, ¿no? En el momento Que la habían grabado No, cuando lo hicimos Nadie se rió Nadie se rió Es que la verdad La escena Es una escena De una crueldad Horrible Y el personaje mío Es un canalla De comunal No es un cínico Que es lo que nos gusta A nosotros De verdad que nos gusta Nos gusta todo ese morbo Vos te vas a reír De un hijo de puta Y dice Me encanta cosas Pero es así Y hace poquito Te vi Luis Personalmente En la serie El encargado Ahí tenés Una participación Que estás ¿Cómo fue Hacer ese personaje? Muy lindo A mí me encantó En lo personal Tenía como un viste muy Un lindo personaje Que además Tenía un perro Sí Que se llamaba Le Pera Alfredo Le Pera Se llamaba El perro ¿Cómo no te va a gustar? Con ese nombre Y ahora me dijeron Esta es una primicia A ver Que lo volvieron a contratar A Le Pera Con otro no Con otro patrón Vamos Lo cual Va a provocar un kilómetro Otro patrón Pero lo volvieron a llamar A Le Pera Es muy simpático El capítulo ese Está bastante bueno Y de hecho Muy bien Eso también te iba a decir Porque se estuvo hablando mucho Del tema este Del encargado Incluso mucha gente dijo Corre apurate Para terminar de verla Porque capaz la bajan Por el lío que hay Que dicen No, sí, no El sindicato No Los muchachos Son el sindicato El sindicato de los obreros El secretario general Que es multimillonario No sé si vos sabés Lo conozco Como todos los dirigentes De sindicales Lo conozco, sí Multimillonario Dicen, no Porque la gente va a pensar Más de ver cosas Son las cosas patéticas O sea, para vos No la van a bajar Por eso, digamos ¿Cómo la van a bajar? ¿Cómo la van a bajar? Solamente ellos Porque tienen el culo sucio Pueden decir eso ¿Eh? ¿No? Claro Y ahora que se viene La segunda temporada Dijiste que contrataron Porque además me dice Que tiene un éxito Arrollador La serie Totalmente Así que Está muy bien Sí, y Franchela también Que está muy bien Ahí en el personaje Con gente Medio de cínico También Como por momentos Dramático Humorístico Está bueno Sí Y un canalla Es claro Bueno Hay que hacerlo Y bueno Vos dijiste que contratan A Lepera ¿Y vos vas a estar Para la segunda temporada? No, pero me voy a interesar Ahora Quiero ver Muy bien Alfero Lepera Y trabajar ahí de vuelta Con Franchela ¿Cómo fue? Después de todo En medio de la pandemia Muy bien Bueno Me falta decir Porque no se ha Publicitado eso Que así como yo hago Esta participación En el descargado De Guillermo Franchela Hace una participación En nada Ah En la serie Va a ser una aparición Ah Buenísimo Es algo que arreglamos Hace cuatro años Espectacular Bueno Te vi hace poquito también Bueno no hace tan poco Pero apenas volvieron Los actores a las tablas Te vi con el acompañamiento La obra de teatro ¿Cómo fue esa experiencia De volver al escenario? Vi que te emocionaste mucho Y que te habías puesto muy contento Después de un montón De tiempo de encierro Mirá Porque fue Fue una experiencia Este Muy singular Pues nosotros estábamos Para estrenar El acompañamiento Cuando se produjo La pandemia Que se cerraron Los teatros Y se cerró todo Se cerró todo Y bueno Nos quedamos con las ganas Hasta que un día Pasaron Me acuerdo Dos meses O tres meses No sé Este El gobierno Firmó Un decreto De necesidad De urgencia Abriendo los teatros Y abriendo La posibilidad De De volver a hacer teatro Entonces El 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 empresario Carlos Rottenberg Que es un amigo De toda la vida Me llamó por teléfono Y dijo Esta noche Debutamos Le digo Pero si salió Salió recién A las 8 de la mañana ¿Cómo debutan? Sí Pero casi Somos los primeros Somos los primeros Este ¿Qué le voy a decir? Como habíamos ensayado Estrenamos el primer día Y fuimos los primeros Y vendimos cuatro entradas Y la presencia de algunos amigos Para darle un poquito de calor a la platea Así que fue difícil Fue muy difícil Porque había que separarse de a dos butacas Que quedaba feísima la platea La gente tenía que estar con el barbijo En fin Sí Yo hacía un discurso al final del espectáculo Este Agradeciéndole que vinieran Y diciéndoles que el teatro Efectivamente Como ocurrió El teatro volvió a vivir en Buenos Aires Buenos Aires es una capital teatral Muy importante en el mundo Así que Lo pudimos hacer con David Di Napoli Un querido amigo Para vos Luis ¿Es esencial para un actor La formación puntualmente en el teatro? Digo Más allá de series Plataformas Televisión Digamos En teatro ¿Crees que es fundamental Pasar por ese ámbito Por ese rubro? Fundamental Eso es el actor Sí, sí Y además la formación Es un oficio Yo creo que no somos artistas Nosotros somos artesanos Y el teatro Es una de las pocas tareas artesanales Que quedan en el mundo Porque se hace a mano Una vez por día Y nunca es igual Porque no sale igual Porque se modifica Entonces eso es importante Y la formación Yo tuve una gran formación En el viejo conservatorio En música y arte escénico Cosa que agradezco Toda la vida Y cada día de mi vida Por los maestros Y la maestra Que tuvimos Y nos formaron bien Nos crearon bien Y además el teatro Es lo que yo prefiero Porque en realidad Es el único lugar Donde nosotros sabemos De verdad Qué ocurre con nuestro trabajo De cara al público En la televisión No nos podemos meter en las casas A ver qué le pasa al público Y en los cines Lo mismo Así que El teatro es fundamental Y en aquellos años Hace más de 60 años La base De la formación Del actor Era el teatro Y yo creo que Sigue siendo así Porque nosotros Somos intérpretes Somos intérpretes Que interpretamos Textos de otras personas Que escribieron otras personas Y por algo Se nos llama Intérpretes Nosotros interpretamos Y en la formación De un actor Se hace muy importante Que te induzcan Que te lleven De la mano De crear personajes Que no coinciden Con vos Eso es el intérprete Vos Como decía un profesor No hay Persona más elegante Que un buen actor Con smocky Y no hay Tipo más pobre Más miserable Que un linchera Que ese actor Respetido De linchera Y lo importante Que fue para vos Según vi también Que habías contado Un par de veces El apoyo Que recibiste De la gente O de la familia Inclusive Para tu formación Sí Sobre todo Mis viejos No me enteré Del susto Que se habrán llevado Mis viejos Cuando termine El secundario Y dije Que quería ser actor Porque es una tarea Azarosa Irregular Donde tiene que ver La suerte Tiene que ver Muchos factores Y ellos me ayudaron Mucho En mi formación Y yo tuve La satisfacción De Agradecérselo Invitándolo A todos los Estrenos Que yo tuve Mientras ellos Estuvieron vivos Esa es la manera Que encontré Decirles Gracias No se equivocaron Y sentís que por ahí Si no hubieras recibido Ese apoyo De ellos Vos por tu cuenta Hubieras igual Tomado la decisión De ser actor Y de revelarte Y decir Bueno igual Voy contra Sí Pero la suerte Es que no me revelé Pero sí Hubiese seguido Esto Sí, sí Seguramente Ya además De niño Ya cuando tenía Estaba en quinto grado Ya hice alguna experiencia En un teatro De niños Para niños ¿Cómo se mueve esta mesa? Me está volviendo Loco Están tambaleando No la piso más Y listo Yo hice una experiencia En un teatro De niños Para niños Cuando tenía 11 años Así que Y a pesar del susto Que tenía Porque me tocó hacer De General San Martín El círculo militar Imagínate vos El susto que tenía A pesar de eso Y de esa experiencia Seguí pensando Que era lo que más me gustaba Y lo sigo pensando Por eso Más allá de la experiencia Que tuve como dirigente gremial En la asociación de actores El hecho de haber sido Diputado nacional De haber sido Asesor de presidente Alfonsín Este No No se me pasó Por la cabeza Abandonar Mi carrera Como actor Y ahora Pensando un poco Más adelante Digamos Pensás en que Pase el tiempo Y vas a seguir grabando Películas Series No sabes Bueno Eso hay que ver Como vienen las cosas Si te lo ofrecen o no Entre tanto Creo que el 11 de enero Volvemos a hacer Un No sé si está bien Que lo diga yo Pero lo voy a decir igual Un gran espectáculo Que se llamó Parque les ama Si Lo vamos a volver a hacer Y lo vamos a hacer En el teatro Politeama Que es un teatro nuevo En Buenos Aires Así que De esta campanilla Si Cuando vuelve a Estados Unidos Está filmando Este Vamos a A reestrenar Ese espectáculo Que era muy lindo Que se hizo durante Un poco más de mil funciones Pero se hizo Cuatro años En el teatro Liceo Ahora se va a hacer Un teatro nuevo Bueno Buenísimo Tenemos entonces Brandoni para rato En las tablas En series En todo Ojalá Ojalá Mientras pueda Bueno Luis Agradecerte muchísimo Por este tiempo Por compartir acá Con todos nosotros Con Luciano Jury Matías Martínez Lucas Varela Vale Toda la gente De toda la gente de Burkina Que nos abrió las puertas Y nosotros siempre Hacemos un brindis Aunque acá tengamos agua Muy bien Lo hacemos Salud Salud Y muchísimas gracias Por todo Nosotros nos encontramos En el próximo programa De Nice to meet you Chau 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 ¡Gracias!